como podéis ver está en bastante mal estado vale entonces lo primero que hay que hacer ya llevo un poquito adelantado el trabajo hay que darle un poquito con una lija más que nada para arrancar y emparejar un poquito lo que es la pintura que está mal no no hay tampoco que quedarse simplemente una pasadita si lo queréis dejar más fino, pues más fino tiene que quedar más, pasáis el dedo pero yo no me voy a entretener en esto simplemente en cierre que quiero proteger para que veis como está vale para que veis como veis simplemente una pequeña pasadita para emparejarle todo lo que podamos y sobre todo quitar lo más gordo del óxido porque si no luego eso nos queda más rugoso vale pues así le damos a todo el cierre un poquito vale bueno ahora muy 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 importante vale no olvidéis nunca este paso la limpieza una vez que le hemos dado con la lija ya simplemente cubo y agua vale lo vamos a limpiar bien no le doy jabón porque el jabón impide que la pintura pegue mejor pero bueno si tuvieseis que tiene mucha grasa o cualquier cosa así le tuvieseis que dar con un estropajo pues le dais vale pero preferiblemente agua sola si se puede vale le vamos a dar a todo el cierre en un jabón vale para quitarle todo el polvo porque si no le quitamos el polvo lo que hacemos es que pintamos pegamos la pintura encima del polvo por tanto no va a pegar en la puerta y al final pues os saldrán muchas burbujas vale así con todo vale y luego lo dejamos secar muy bien tiene que estar bien seco para poder empezar a pintar bueno pues una vez todo ya bien limpio y seco si he pasado un trapito por encima mejor todavía vale para asegurarnos de que está limpio le vamos a aplicar un producto para proteger del óxido vale este lo conozco yo no hace mucho tiempo la verdad no soy pintor pero fui a comprar una pintura vale que se puede pintar directamente sobre el óxido son más caras evidentemente pero bueno te ahorra también un trabajo lo único es que si no lijas pues los defectos se van a anotar vale entonces lijamos y bien podéis aplicar ese tipo de pintura o bien este bote transformer convertido de óxido de óxido perdón elimina el óxido y proporciona una capa de protección permanente contra el proceso de corrosión entonces yo lo recomiendo lo he usado ya un par de veces me va genial no se ha vuelto a oxidar lo que he pintado y algunas pinturas de esa de con óxido pintar con óxido y todo no me han dado el buen resultado que me da aplicar esto vale y después una pintura normal y corriente vale esto no hay que diluirlo directamente buscamos algún botecito donde poder verterlo vale yo lo voy a poner aquí para que lo conozca y el que no lo conozca vale como todos los pintores no los conocerán quien no sea pintor aplicando este producto lo único que hay que hacer es agitar agitarlo bien vale ya os digo sin diluir en nada y directamente aplicar sobre el óxido os recomiendo esto no es muy caro os recomiendo que lo apliquéis en toda la puerta todo el cierre en todo lo que vayáis a pintar vale yo lo he utilizado en arquetas donde hay mucha humedad que son de agua hay bombas de pozos ¿no? bombas de agua en un pozo y no se ha vuelto a oxidar llevo ya tres años pintada no me ha vuelto a dar ningún problema ya os digo nada más que agitar invertemos una cantidad ahí vamos no voy a echar mucho si se me cabe lo que sea pues no te caigo no te caigo no te caigo no te caigo mucho producto ya está con eso nos vamos al cierre y empezamos vale cuando se gaste nada más que volver a agitar volver a echar y va adelante este producto cuando lo aplicamos debe de ir quedando blanco para que esté bien aplicado debe de ir quedando blanco y al rato se vuelve marrón oscuro ¿vale? se vuelve bastante oscuro recomienda dar dos manos ¿vale? vamos a dar una primera en la que ya os digo vaya a ver se va a ir poniendo blanco y cuando seca el producto se pone marrón le daremos una segunda mano donde se vuelve a poner blanco ¿vale? y luego marrón ahí vemos como va quedando blanco y ahora enseñaré cuando seque como se pone he preparado incluso una prueba está lloviendo ¿vale? fijaros he dado este trozo sin lijar ni nada en este hierro de aquí para adelante esto está incluso sin lijar ¿vale? y le están cayendo gotas de agua que como veis están cayendo ahí ¿vale? veremos a ver el resultado cuando seque de cómo queda con respecto a un hierro normal que ya veis aquí podemos apreciar ¿vale? todavía hay zonas que se están secando pero fijaros el brillo que coge por la protección y además se pone oscuro yo os digo una cosa hay gente que lo deja así porque le gusta ¿vale? ya estaría protegido y seguiría sin oxidarse lo único hay que darle pues como le darías pintura le da esa protección también de vez en cuando ¿vale? pero para quien quiera el efecto óxido así que parece antiguo pero a la vez ha conservado ya sabéis que este producto también os vale se pone muy oscuro ¿vale? óxido y todo muy brillante ¿vale? dejamos secar otra mano y acabamos bueno han pasado por lo menos cuatro días lloviendo yo voy ya vestido de otra manera y todo porque y esta es la prueba que os hice en el hierro que estaba sin lijar ni nada fijaros no manchó absolutamente nada sin embargo el que no está tratado que no está tratado y aquí no os digo nada vamos para que pase la mano el otro día ¿vale? por tanto este producto vemos y acordaros que estaba lloviendo cuando lo estaba aplicando ¿vale? estaba goteando muy buena protección esto se ha convertido en hierro otra vez no mancha absolutamente nada otra muestra aquí el otro día también di veis esto que está así se ve así como más oscuro pues donde aplique el producto ¿vale? y lo demás está sin sin lijar y sin nada además este lo di sin lijar y ha quedado muy bien también ¿vale? lo único pues claro donde tenga un desconchón pues quedará a lo mejor eh más alto o más bajo ¿vale? vosotros me entendéis bueno voy a darle a la puerta principal a ver si poniéndola de lado eh se nota un poco más el brillo esto tiene todo absolutamente todo tiene dado ¿vale? todo el óxido no mancha nada ¿vale? está perfecto alguna vez que asquire yo todavía le voy a dar y esto es la primera mano nada más ¿eh? con la segunda mano le vamos a dar ya una protección total y gruesa para que quede en condiciones eh me he dado cuenta en el vídeo que no se notaba tanto el brillo al estar de frente a la cámara a ver si así se nota más que tampoco lo sé ¿vale? vamos a dar la segunda mano rápida esta segunda mano la voy a aplicar principalmente donde están las muestras más grandes de óxido puesto que me queda poco producto y no voy a comprar otro bote para lo que queda aquí ¿vale? entonces voy a darle a todo si tenéis pues le dais a todo ¿vale? una segunda mano y todo queda mucho más protegido además sobre esto el esmalte pega bastante mejor también ¿eh? ya sabéis así todo ¿vale? mania se nos hizo de noche a recoger y ya la siguiente el esmalte ¿vale? creo que está grabando que queda el suelo bueno amigos y amigas se me acabó este producto ¿vale? estaba aplicando y fui a comprar uno bueno un sábado por la tarde noche y llegué tarde la tienda de esos estaba cerrada digo voy a otro lado fui a revestimiento y maquinaria ese el es reyma se llama me cobraron 8,90 vamos a ver si se puede ver bien ¿vale? por este que también pone convertidor de óxido osimón hispaname vale os digo este es el doble de espeso que este por lo tanto este es buenísimo este 8,90 y la mitad de de espeso ¿qué quiere decir? que a la hora de dar el otro este le doy una mano y es como si le diera dos de estas o sea imaginaros dos manos de estas que hay que dar pues casi que serían cuatro de estas y se nota mucho la diferencia eh yo estoy muy contento con este más que con este porque este demasiado líquido demasiado líquido de verdad no no le veo la consistencia de este y es más cuando he dado en el mismo sitio vale en la misma puerta en una zona con esto y en otra con esto se nota muchísimo la diferencia esto parece que le hemos dado ya un barniz impresionante y este no este no este se queda muy caldoso y muy chorreoso voy a intentar enseñaros que tengo aplicado ahí un poquito para que veáis fijaros que líquido chorreoso hay gran diferencia vale estos filos estaban dados con el espeso y se nota el corte vale y este solo tiene una mano y este tiene ya dos y sigue siendo más espeso el primero vale por eso os digo que para mi apreciación personal os recomiendo totalmente más el otro que este producto creo que aquí se aprecia creo que aquí se aprecia mucho mejor vale toda la puerta está dada fijaros el otro día donde di unos brochazos ahí con lo poco que me quedaba para ir dando a los que estaba más oxidado fijaros como se nota la diferencia cubre mucho más el primer producto bueno pues vamos a empezar con la pintura vale yo voy a aplicar esto pintura metálica antioxidante efecto forja grano fino no queda liso liso vale aquí pone directo sobre el óxido yo he aplicado el otro producto pero de todas maneras aplico el otro producto y encima de esto una protección buenísima contra cualquier agua, nieve, lo que sea vale vamos a empezar a aplicarla yo la voy a aplicar sin mezclar siquiera ni solvente, ni agarrada, ninguna tontería directamente como viene de la lata eso sí la movemos y procuramos no hacer espuma vale porque ese aire que nos hace burbujitas nos va a fastidiar la pintura que quiere decir pues directamente abro la lata y remuevo el producto veis, espesito ya veréis que es un efecto forja una pintura y va a quedar el cierre y que no va a aparecer el mismo yo no le hago espuma y de esa manera no me quedan pomponitas a la hora de aplicar la pintura que esas pomponitas luego lo único que hacen es estropear el acabado bueno listo empezamos a dar como es grande la superficie a tratar voy a utilizar una brocha grande vale y otra más pequeñita para lograr los recortes ¿se puede dar a rulo? si pero creo que da una capa más fina yo pretendo darla más gruesa vale por eso le voy a dar a brocha siempre empezaremos de arriba hacia abajo vale primero los recortes voy a hacer todos los filos y todo más cuando una puerta vale para que luego pueda cerrar para que esté más seco empezamos con los filos de arriba hacia abajo pero a los filos y después ya empezaremos con la otra puerta vale también el interior el filo para poder cerrarla luego vale porque si no tarda bastante en secar esto es malo y ya está de arriba abajo filos primero todos los recortes y tela nos queda un ratito bueno con una vez hemos recortado todo ya por dentro y por fuera vale de tal manera que la puerta luego se pueda cerrar eh todos los bordes esto la vía de arriba todos los filos si quiero recalcar que debéis de meter porque hay sitios donde hay dos chapas unidas soldadas vale ahí debemos meterle y meterle ponerlo bien bien espesito eh para dar ahí en la junta y que penetre dentro de la junta para proteger por dentro porque si no se oxidan por dentro esas pletinas vale una vez que está todo recortado la pasaremos a los mayores para el ataque hay que calcar también estas zonas de debajo meterle bien vale porque el agua chorrea y se acumula ahí y es un sitio por donde se suele podrir bastante la chapa vale por tanto darle ahí una buena capa y la capa que damos en todos lados va a ser espesa ¿por qué? porque tenemos que cubrir este verde vale si le damos una capa así muy suave el verde nos va a salir y pretendo darle ya solo una mano lo ideal son dos pero esto al llevar todo el protector que lleva con una mano bien dada bien espesita vale lo va a cubrir bastante bien y lo voy a dejar así vale si todo todo con una알 Jessica está matando por fin a tomar por saco bueno pues ahí tenemos nuestro cierre terminado con el efecto forja esto ya ni mancha vale todo lo tengo yo de antes se cae muy rápido porque ha salido un día muy bueno le da una mano nada más bien espesa y perfecta se acabó bueno por último os quiero enseñar cuánto ha gastado este cierre mide aproximadamente 3 x 3 vale y le dado incluso pues por dentro no en todo sino en los bordes y todo eso y este es un latón de 4 litros vale se ha chupado aproximadamente dos porque ya estaba empezado o sea que con dos litros dos kilos que dicen también tenéis para este cierre de por tres puta vipita que lleva todo el puto día dando por saco mira mira la que monica madre que la parió y y y y y y y